Música En Vitacura hemos encontrado un campo muy fértil. Los vecinos están muy dispuestos a que trabajemos en este tema. Hoy día damos un paso en el sentido de las bolsas. Nosotros no creemos en las prohibiciones. En Vitacura no creemos en el no, en el prohibido, en el no se hace. Nosotros creemos en la cultura, en el sumarse a una política, en el adherir a una actual. Por eso trabajamos fundamentalmente con los niños y trabajamos dando alternativas. Música Cuando se acercó a nosotros la municipalidad de Vitacura, la verdad que consideramos que su iniciativa tenía una característica que nos gusta mucho. Y vamos a trabajar con todos esos locales, ¿no es cierto?, que quizás suman mucho, pero a veces es más difícil llegar. Por lo tanto, felicitamos a la municipalidad. Muy contentos de haber firmado este acuerdo, porque creemos que el cambio de hábito parte de las personas. Estamos siendo un ejemplo para nuestros vecinos. Al caminar cada uno de nosotros con esa bolsa, le estamos dando un ejemplo a todos los vecinos de que estamos comprometidos y de que tenemos conciencia con el impacto que tiene el desperdicio a nivel del mundo y de todo lo que sucede con la contaminación. Más de 300 locales están adheridos a esto. Se los agradecemos enormemente. Sin ellos no podríamos avanzar un metro. Nosotros nos adherimos a la campaña del no uso de bolsas plásticas, porque queremos un mundo más limpio para nuestros niños y porque también creemos que cada grano de arena, cada tienda chiquitita puede ir haciendo un cambio global. No usamos bolsas plásticas y incentivamos el tema del reciclaje a través de descuentos y el uso de bolsas reutilizables, también entregando beneficios a nuestros clientes. La verdad que ayuda mucho más al medio ambiente, ayuda mucho más la comodidad también de los usuarios y que cada uno venga también con su bolsita, lo encuentro genial. Jamás nosotros hemos usado bolsas plásticas, siempre hemos usado solamente bolsas de papel, lo cual creemos que es muy importante porque las bolsas plásticas contaminan de una manera increíble. Así que a poner el signo.